hola cómo están mi nombre es andrés pavón soy emprendedor digital tengo pues diferentes emprendimientos tradicionales también porque bueno yo tengo muy muy claro que uno no se puede quedar solamente con un ingreso debe tener un plan definido en su vida pero tener diferentes fuentes de ingreso para tener esos ingresos pasivos esos ingresos residuales si no sabes que es un ingreso residual pues es el ingreso que tú recibes mes a mes por un trabajo que haces una sola vez una sola vez porque yo tengo una franquicia de servicios esenciales y esta franquicia me genera dinero mes a mes por un trabajo que hago simplemente una sola vez desde aquí quiero mostrarles un segundo aquí tengo varios cosas aquí abiertas pero bueno aquí voy a mostrarles esta plataforma en este momento quiero mostrarles una plataforma que realmente vale mucho la pena que la analicen porque te puede generar de estos ingresos residuales pero hoy voy a hablar es de las utilidades que tiene como me ayuda a mí esta plataforma a hacer crecer mi red de mercadeo hacer crecer mis negocios tradicionales y bueno las herramientas pues son son increíbles builderall es una plataforma donde tú tienes todas las herramientas para construir lo que quieras lo que te imagines builderall o sea que significa construir todo construye todo nosotros aquí tenemos en esta parte constructores nosotros aquí tenemos que constructor de sitio drug and drop entonces si nosotros nos colocamos acá por ejemplo vamos a colocar un nuevo sitio web entonces nos van a aparecer diferentes plantillas para crear nuestra página web si es muy sencillo yo había durado mucho tiempo yo no soy programador estaba estudiando programación terminé un curso de programación básica y demás pero realmente no soy de los que me guste pasarme todo el tiempo en una oficina o en un sitio programando si no me gusta ser libre y por eso me encanta tanto los los emprendimientos digitales donde tú empiezas a generar ingresos residuales en las redes de mercadeo porque también tú puedes tener tu tiempo yo venía del mundo también de los negocios tradicionales donde tú cambias muchas veces el tiempo por dinero entonces como el tiempo vale oro me encanta esta plataforma porque yo antes utiliza por ejemplo wordpress para hacer mis páginas web pero aquí es muy sencillo aquí tienes todas estas plantillas que son editables todo absolutamente todo y es muy sencillo y muy profesional por ejemplo en wordpress tú si quieres hacer algo y realmente ya de mucha calidad tienes que comprar plantillas y eso va a generarte un costo o algunas veces un costo mensual aquí tú vas a pagar un costo por tener toda esta plataforma donde vas a tener hosting ilimitados donde vas a tener mira todas estas plantillas son muchas muchas hay demasiadas hay muchas mejor hecho lo que te puedas imaginar por ejemplo vamos a coger aquí una al azar vamos a ver por ejemplo si tú quieres presentar por ejemplo mira esta vamos a mirar esta como nos sale para que te des cuenta de qué se trata entonces aquí tenemos una página puede ser para un médico y está absolutamente todo para que tenga una calidad impresionante si una página completamente profesional sin nada etiquetas de que he hecho yo no sé con qué compañías y ni wix ni estas cosas que son buenas pero esto es algo más profesional y no necesita ser programador no necesitas durar días pasando que tu computadora cada yo no sé cuántos archivos para poder abrir como por ejemplo pasaban wordpress aquí es muy sencillo porque esta es esta plataforma de bilderol ya tiene todo todo hecho y el plus de esta de esta herramienta es que todo lo tiene fundido lo tiene en uno que es lo que me encanta entonces ya todo tú puedes hacer crecer tu marca personal tu empresa pues tienes también embudos de venta por ejemplo mira acá embudos de venta aquí ustedes les estoy dando una pasada muy rápida pero pues aquí hay de todo aquí hay una parte donde están los por ejemplo los embudos de venta un embudo de venta es esa página que prácticamente te vende sola o sea te toma los datos de la persona y muchas veces ya hace la la venta ahí mismo entonces por ejemplo vamos a ver aquí por ejemplo un embudo de atracción de prospectos por ejemplo en mi caso que me gustan mucho las redes de mercadeo que estoy en una red de mercadeo y mira esto entonces por ejemplo vamos a seleccionar este embudo vamos a mirar este embudo entonces me da un tutorial una pequeña inscripción de cómo cómo funciona aquí dice publicidad podemos hacer traer de tráfico desde facebook página de atracción que es esta página de para atracción de prospectos y la página de gracias y de aquí tenemos que todo esto lo podemos hacer todo esto lo configuramos porque porque esta plataforma tiene para hacer email marketing entonces bueno aquí están todos aquí por ejemplo mire lo que dicen por adición diez minutos por ejemplo nosotros vamos a colocar aquí editar aquí están para editar las dos plantillas los dos embudos entonces el embudo y la y la página de gracias entonces mira mira tan sencillo que es esperemos a que cargue entonces aquí nos sale para ir y poner nuestro logo con lo cambiar el texto email primer nombre ya tienes lo valioso que es el email y el nombre de tu prospecto qué es lo que tú vas a dar esta página por ejemplo se usa es digamos si tú tienes tú estás en un emprendimiento por ejemplo en mi caso de servicios de generar dinero con todos los servicios esenciales cada vez que las personas ven televisión navegan por internet utilizan el celular etcétera entonces yo por ejemplo podría colocar en este editar acá y colocar ¿te gustaría o conoces personas que les encantaría generar dinero cada vez que las personas paguen sus servicios básicos o cada vez que las personas vean televisión navegan por internet cocinen enciendan la luz etcétera entonces muchas las que estén interesados ya les he traído yo tráfico por facebook empiezo acá a tomar sus emails su nombre y empiezo a hacer digamos una invitación para webinarios o lo que quieran entonces ya depende de la estrategia que tú quieras hacer pero lo importante acá es que te des cuenta que todo esto lo tienes en builder es muy muy sencillo muy intuitivo si tú por ejemplo no sabes cómo hacer esto builder tiene todo el soporte porque eso es lo que me ha encantado que uno no necesita ser un experto hay cosas que uno no conoce que son muchísimas entonces simplemente vas aquí a soporte donde te estoy aquí mostrando soporte y preguntas lo que tú quieras ellos te responden con videos realmente siempre quieren darle solución a todo esta plataforma cuesta 50 dólares mes a mes es como yo hago esta analogía es como el que quiere Netflix paga Netflix pero tiene una variedad tiene todas las películas tiene todo el centro de entretención ahí todas las películas series, series originales y demás tiene todo ahí entonces la persona ya no es un sacrificio pagar eso mes a mes sino que realmente es algo que le aporta un valor imagínate esto para tu marca personal para tu negocio para lo que quieras para hacer crecer tus negocios tradicionales tu red de mercadeo mira hay gente que tiene esto y puede vender páginas web y generar dinero inmediatamente entonces esta por ejemplo es la parte que le está diciendo constructor entonces tiene constructor embudos de venta constructor responsivo entonces mis sitios responsivos si me meto acá vamos a ver qué opciones para que tú veas claramente qué opciones te da entonces tiene por ejemplo área de membresía si tú por ejemplo tienes vas a hacer un webinario vas a hacer un curso tienes un área donde esta persona al comprarte tú le das acceso a esa área y digamos que si todas estas cosas te las facilita esta plataforma túneles de venta embudos de venta blogs bueno música miremos aquí bueno mira esto tan interesante miren esto miremos aquí qué qué nos sale está un poco lento pero eso ya es listo miren si eres por ejemplo un DJ o tienes un evento o eres músico por ejemplo yo soy músico entonces una página así yo soy un músico espiritual entonces bueno yo tengo música en YouTube yo tengo otro canal de YouTube que es Andrés Pavón es de espiritualidad y bueno tengo canciones y demás y bueno está interesante para crear uno su sitio con su con su miren con su lista de reproducción digamos que esto es una una alternativa para lo que tú quieras es es una belleza y pagando solamente 50 dólares al mes puedes hacer lo que quieras con esto lo que quieras mira cada herramienta por aparte te triplica te cuadriplica el precio ¿sí? aquí no vas a tener que tener hosting aparte lo único que si vas a ir comprando va a ser tu dominio si quieres un dominio pero porque Builderl también te proporciona dominios simplemente para que tú mandes tráfico a esas páginas esos embudos etcétera pero si tú quieres digamos que se llame pepitoperes.com pues ya compras ahí te da hay bastantes tutoriales en la misma plataforma donde te enseñan cómo hacerlo ya cuando has editado y demás ponerle tu dominio propio también puedes crear tus correos profesionales etcétera aquí te estoy dando simplemente algo muy rápido pero todos los tutoriales y todo están en la plataforma ya te voy a decir dónde es y en el soporte también puedes preguntar y YouTube está lleno lleno de tutoriales entonces por ejemplo creador de aplicaciones móviles creador de páginas para móviles digamos que esos son muchos de los problemas que hay por ejemplo en WordPress a veces no me quedaban muy bien las páginas de los móviles por más plugins que eso también me parecía un poco fastidioso plugins aparte para que todo funcione en cambio aquí ya viene todo todo es un complemento perfecto por eso esta herramienta es ahora el top esto es esto es el furor si tú quieres hacer crecer tu negocio si quieres realmente tener una plataforma inteligente donde puedas hacer todo de una manera eficiente porque el tiempo vale oro pues no no puedes quedarte sin Builder mira creador de aplicaciones móviles que me parece tremendo entremos acá para que veas bueno está en mantenimiento en este momento todo el tiempo esta herramienta está en constante evolución entonces a veces le agregan diferentes opciones si lo que lo que pronto no está funcionando bien siempre están en mejora todo es el top o sea esta herramienta es top top entonces aquí tenemos por ejemplo canvas añadir embudo y bueno aquí te estoy mostrando rápidamente lo que tiene hay algo importante email marketing email marketing pues obviamente esto es algo fundamental si tú quieres hacer que tu negocio crezca por eso tienes los embudos esto va conectado con mail inbox mail inbox es el que te va a ir vas creando tú las listas de todos esos prospectos y vas haciendo campañas diarias semanales mensuales bueno ya como tú quieras para que tu negocio pues obviamente crezca aquí no hay límite hay diferentes empresas no voy a decir los nombres donde te cobran dependiendo la cantidad de personas que tú quieras enviar emails aquí es ilimitado no tienes restricciones simplemente pues obviamente desde que la empresa se dé cuenta que tú no lo estás usando para hacer spam sino que realmente lo haces con toda una plataforma con todo un esquema montado de la manera correcta porque Builderall se preocupa siempre por el bienestar de nosotros como usuarios de la plataforma y también como las personas a las que nosotros estamos haciendo nuestras campañas y demás o sea es una empresa completamente transparente que eso me parece increíble donde pues no se presta para cosas que no están permitidas que no son adecuadas bueno entonces aquí ya vemos lo de email marketing diseño en diseño tenemos estudio diseño constructor de presentaciones estudio fotográfico bueno esto es bien interesante porque como yo les digo Builderall o sea vamos a construir todo o sea absolutamente todo sin necesidad de ir a otros sitios miren todo lo que hay acá bien bien interesante para hacer videos donde nos aparezca todo aquí en las la publicidad en las pantallas en estas pantallas tu logo bueno absolutamente todo constructor de presentaciones que es bien interesante se ven muy profesionales mucho más profesionales que las de powerpoint pues ya es otro nivel estudio fotográfico aquí bueno vamos aquí a videos esta herramienta la he utilizado bastante videos animados quedan bien bien bonitos las herramientas son tan extensas que que realmente pues yo les estoy dando les estoy mostrando pero uno podría quedarse haciendo muchos tutoriales sobre cada herramienta como utilizar cada herramienta entonces bueno no me voy a detener acá pero es una herramienta bien interesante videos flotantes esos videos donde la persona parece que estuviera ahí en la pantalla que no se ve fondo hagan de cuenta como a veces nosotros miren aquí está exactamente esta persona digamos que esta es la página y acá estás tú sin fondo ni nada y hablando como si estuvieras ahí o sea eso lo puedes agregar a tus páginas esto es muy muy profesional aplicaciones esto es esto es algo importante porque tienes por ejemplo esta herramientas de análisis de de para posicionar mejor tus tus páginas y demás estas herramientas son buenísimas mapa de calor que te va a indicar en qué lados que las personas están interactuando más en tu página para que tú puedas colocar ahí lo que digamos dar los click exactos que lleven a los embudos de venta y demás autoposteador chat de comentarios chatbot e-learning que es genial share locker e-learning es que tú puedes tener tus propios cursos y y ya lo montas acá y puedes vender tus cursos y demás es esto esta herramienta es tremenda entonces tú puedes tener tus cursos tus estudiantes profesores lecciones y todo lo vas colocando si por ejemplo aquí crear curso creas un curso y ya simplemente puedes vender tus cursos en línea ya está la plataforma y le das el acceso a tus estudiantes y tan sencillo como eso cuando eso podría ser posible sin conocimientos o sea se tarda no sé cuánto tiempo tú lo único que tienes que dedicarte es hacer tus videos hacer tú lo que tú quieras enseñar y listo si tú das clases de guitarra ya no lo vas a hacer solamente uno a uno ir visitando estudiantes y demás sino que puedes crear todo tu curso y lo vendes si lo vendes y listo o no sé puedes cobrar una membresía o algo mensual a lo mejor puedes hacer lo que quieras con las herramientas que te proporciona Builder generador de script prueba social bueno hay tantas herramientas que la verdad yo no las he utilizado todas pero realmente hay muchas cosas interesantes la ruleta la ruleta es digamos que esta aplicación te cobran aparte en si tú la vas a a contratar es para que la gente digamos cuando sale una ruleta que la gente da click en la ruleta y le sale como que se ganó algo y tiene que dejar los datos y demás entonces pues te va a generar una captura de datos de prospectos y demás bueno aquí lo que ustedes ven Builder Alls App Video Grapper Autorespondedor de Instagram bueno los webinars webinar es una herramienta para hacer webinarios profesional hay herramientas para hacer webinarios digamos donde tiene un límite también de personas y demás y también te van a cobrar muchas mucho más de lo que valen todas las herramientas en Builder que son 50 o sea 49.9 una cosa así son realmente yo lo digo 50 dólares mes a mes pero es que tienes absolutamente todo para hacer tus webinars para hacer como ya viste todo lo que podemos hacer por un mismo precio aquí vemos entrenamiento especial Builder entrenamiento lo que me gusta de esta plataforma es que tú aquí vas a encontrar no va a entrar ahorita acá tú vas aquí a encontrar diferentes entrenamientos para poder utilizar la plataforma como debe ser vamos a ir mirando todas estas opciones mientras que carga esto bueno aquí hay diferentes opciones pero quiero que la verdad digamos que los entrenamientos que te voy a llevar ahorita digamos esta Builder Real Traffic Mira aquí te explican como traer tráfico real a tu túnel de Builder sin robot entrenamiento gratis está evaluado en tanto pero miren gratuito gratuito miren todo esto y esto porque lo vemos acá porque realmente no solamente Builder es una plataforma que te permite hacer tantas cosas sino que también te permite generar dinero promoviendo la plataforma promoviendo Builder y es ahí donde está digamos un nicho y una oportunidad inmensa el nicho porque no tiene restricción puede ser en cualquier país y una de las cosas que me gusta es que realmente las comisiones son bastante interesantes te ganas el 100% por un producto que las personas aman porque cuando tú estás con Builder amas la plataforma amas porque se preocupan también por ti porque si tienes dudas cualquier cosa te la responden puedes hacer maravillas con Builder y a un bajísimo costo y fuera de eso si tú dices quiero generar dinero con Builder puedes generar dinero con Builder y dinero de una manera considerable porque tú te vas a ganar el 100% de comisión por ofrecer Builder si por ejemplo miren todo el mundo que yo le hablo del marketing digital de Builder la gente me pregunta que que estoy haciendo se ponen cita conmigo yo les explico que hago y les digo que pues Builder tiene todo aparte tengo todo el material todas las herramientas de capacitación si tú dices yo no solamente quiero Builder como herramienta sino quiero hacer un negocio real en internet que me dé la libertad financiera que me dé la libertad financiera escuchaste bien libertad financiera y libertad de tiempo no es fácil no es fácil porque todos los trabajos hay que dedicarles tiempo hay que ser respetuoso con la seriedad que tú trates tu negocio así mismo el negocio te va a tratar a ti o sea ya viste todo lo que puedes hacer con Builder y eso que no te he mostrado todo hay más pero puedes generar dinero con Builder puedes generar dinero con promoviendo la plataforma Builder te dice ok te encanta la plataforma promueve la plataforma y genera dinero te vas a ganar el 100% de comisiones cada vez que tú tengas un nuevo cliente ese cliente que tú has traído te vas a ganar el 100% pero no solamente eso te vas a ganar el 30% mes a mes porque esa persona va a estar enamorada de la plataforma la va a pagar yo creo que ya cuando uno entra esto ya no la deja de pagar mes a mes y tú vas a ganar el 30% ya te ganaste el 100% porque le entro a Builder y te vas a ganar ahora el 30% mes a mes entonces imagínate si tú tienes 2, 3, 4, 5, 6, 10 40, 100 de hecho cuando llegas a 100 personas Builder te da 500 dólares mensuales para que te compres el carro de tus sueños si no te gustan los carros pues lo que quieras comprarte la casa que es para la cuota de tu casa lo que quieras aparte de lo que ya te estás ganando con Builder acuérdate el 100% por ingresar la persona y el 30% mes a mes pero no solamente eso te vas a ganar también el 30% del cliente de tu cliente porque hay gente que dice yo la quiero la plataforma para mi trabajo para todo lo que yo desempeño soy marketero hago marketing digital entonces para mí es una herramienta fundamental pero hay gente que va a decir oye yo veo una oportunidad de negocio real ahí de pronto mucha gente y muchos están pensando pero yo no sé hacerlo mira si tú entras con nosotros yo estoy en el equipo número uno a nivel mundial de Builder el número uno somos el grupo más grande con mayor crecimiento hispanohablante entonces realmente yo te voy a dar unos bonos si tú ingresas a esta oportunidad y quieres hacerlo real yo te voy a dar unos bonos te voy a dar unos bonos para que arranques te voy a dar unos bonos para que te decidas y digas quiero hacer un negocio real no importa que no sepas no importa que profesión tengas no importa la raza no importa la edad lo único que importa es que tengas ganas de salir adelante entonces Builderol también te va a pagar acuérdate el 30% del cliente de tu cliente entonces pues esto es tan grande como tú lo quieras hacer si tú sueñas pequeño pues Builderol te dará algunas ganancias si tú sueñas en grande Builderol te puede cumplir todos tus sueños si tú quieres hacer crecer tu red de mercadeo como por ejemplo en mi caso que tengo varios emprendimientos pues para mí Builderol es fundamental no me puede faltar Builderol pero yo digo yo digo bueno pues que la verdad Builderol me da una oportunidad increíble de generar ingresos mes a mes ingresos residuales recurrentes por un trabajo que hice una sola vez yo le vendí Builderol a una persona una sola vez y esa persona ha ido pagando si tú le vendes a 10, 15, 20 solo lo haces una vez pero esas personas van a ir pagando lo importante de Builderol no es que entre la persona y ya no sepa qué hacer con esto la plataforma cómo la aprendes tú a manejar mira aquí en Builderol Business que es el negocio de Builderol bueno aquí me pasé tutoriales y videos de entrenamiento aquí encuentras tutoriales y videos entonces aquí tú entras por ejemplo tutoriales bienvenidos a los tutoriales y videos de entrenamiento vamos a empezar entonces vamos a colocar aquí algo rápido tutoriales entonces dice comienza ahora ¿sí? constructores mailing boss diseño videos aplicaciones webinars marketplace Builderol Business temas varios preguntas más frecuentes soportes o sea aquí está todo absolutamente todo no hay excusa ¿no? lo primero que tú tienes que hacer es tomar una decisión y ponerte a estudiar otra cosa interesante es que Builderol Business tiene que dar una parte aquí por ejemplo tiene tablero en el tablero tenemos entrenamientos inicio rápido sus ganancias sus clientes potenciales webinar semanal de entrenamiento formularios buena aplicación calculadora de negocios Builderol que es buenísima por ejemplo aquí vamos a hacer vamos a hacer con la calculadora de negocios vamos a hacer números que los números son bien interesantes digamos que aquí me dice cuántas licencias puedes vender en un año piénsalo piénsalo tú cómo quieres hacer de grande este negocio digamos que tú vendas una mensual una al mes o sea es una persona que realmente no le dice por ahí a alguien una que otra vez y vende una una licencia al mes entonces al año son 12 licencias entonces en este momento tus ganancias fueron de 568 dólares con 86 y tu ingreso mensual residual fueron de 170 dólares mes a mes por 12 licencias que has vendido en un año o sea que en un año tú te estás ganando fijo 170 dólares quizás eso no te cambie la vida estoy poniendo un ejemplo muy pequeño en este momento te ganaste rápidamente 568 dólares y 170 que ya tienes de residual mes a mes pero digamos que esos 12 ¿cuántos trabajarán como afiliado? digamos que esos 12 te trabajen 6 personas vamos a colocar ejemplos pequeños reales rápidos 6 personas ¿y cuántas ventas hará cada afiliado? cada afiliado de ellos hará lo mismo que tú has hecho o sea que trabajen poquito o sea que sean realmente que no quieran hacer mucho esto estoy haciendo algo muy rápido vamos a colocar que cada uno vendió 12 tú en este momento te ganaste lo mismo 568 dólares de una porque te ganas el 100% de una vez de esa venta de cada uno digamos la venta te ganas el 100% entonces acumulaba esas 12 que hiciste directas te ganaste 568 con 86 pero tienes un ingreso mensual mensual de 1194.61 dólares de residual es increíble 1194.61 estoy haciendo un ejemplo que si no lo haces realmente no sé porque normalmente nosotros vamos a hacer mucho más que esto mucho más que esto o sea hay gente que se vende 30, 40, 50, 60 al mes con el curso que te vamos a brindar vas a aprender a hacerlo en grande porque nosotros no estamos soñando pequeños nosotros estamos soñando en grande realmente todo lo que tú te propongas lo vas a lograr que no va a ser fácil no es típico pero con el entrenamiento y la tutoría adecuada lo vas a poder hacer mucha gente te va a decir que es imposible mucha gente tú vas a poder ver este video y quizás vas a seguir de largo pero esto puede cambiar tu vida no sé si estás en ese ciclo del pollo asado al ciclo que uno llama cambiar tiempo por dinero 8, 12 horas diarias todo el tiempo haciendo lo mismo me levanto desayuno trancón trabajo 8, 12 horas me devuelvo trancón para mi casa como algo veo algo de televisión y me acuesto y todos los días la misma rutina sin tiempo para mi familia sin calidad de vida lo que me gano no me alcanza porque si quiero ganar más necesito esclavizarme más horas hay gente que piensa que por estudiar más pues va a tener más libertad y a veces y he visto muchos casos de gente con máster, doctorados más esclavizados no tienen tiempo para su familia entonces hay que trabajar inteligentemente los negocios en línea son el futuro los negocios en internet tenemos que pasar de esa era industrial de las fábricas donde nosotros nos decían vaya a estudio y trabaje tenga un empleo alguna seguridad y jubílese después de 40 años aquí con esto tú puedes alcanzar rápidamente tu libertad financiera no importa el estudio o si no tienes estudio porque aquí lo vas a aprender todo estás buscando una oportunidad aquí hay una oportunidad real estás buscando hacer crecer tu negocio pero no quieres promocionar Builderall no pasa nada tienes la mejor plataforma para hacer lo que quieras aplicaciones webinar páginas web embudos de venta diseño videos flotantes animados bueno tenemos de todo de todo de todo de todo o sea es muy 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 largo todo lo que yo te puedo ofrecer acá pero no voy a ser tan largo esto lo único que te puedo decir es que aquí por ejemplo hay una parte en Builderall Business donde tú tienes todos los entrenamientos y tutoriales de cómo ir haciendo también el negocio Builderall Business es la parte donde tú vas a ver cómo desarrollar el negocio pero aparte de eso nosotros te vamos a dar todo como masticadito para que decir mira aquí está no te podemos garantizar estas ganancias puede que hagas menos o más pero estoy seguro que si sigues el entrenamiento vas a hacer muchísimo más que eso o sea no lo vas a creer no lo vas a creer ¿estás listo para tomar una decisión? ¿estás listo para utilizar Builderall como herramienta? si no quieres hacer el negocio no pasa nada te estaba compartiendo todo lo que te ofrece Builderall aparte de ser la plataforma más potente la número uno no hay ninguna como Builderall también puedes generar dinero con ella no solamente por las herramientas hay gente que tiene Builderall y solamente vendiendo páginas se gana mil, dos mil, tres mil dólares mensuales aparte solamente con la plataforma de Builderall porque mucha gente doctores amigos conocidos contadores lo que sea necesitan una página yo te la hago rápidamente aquí en Builderall hay gente que cobra 250 dólares 500 dólares dependiendo como pues el trato que hayan hecho o sea las posibilidades aquí son son infinitas o sea no hay un tope tú puedes hacer lo que quieras con esta herramienta porque es una herramienta realmente como dice herramienta te sirve para hacer grandes cosas construir lo que quieras entonces bueno yo te voy a dejar el link si quieres una prueba gratis empezar a ver los tutoriales y si quieres acceder ya al negocio y quieres el entrenamiento de marketing digital avalado en más de mil, quinientos dólares unos entrenamientos donde te vamos a hacer ayudar a hacer crecer tus redes sociales como hacer crecer tu marca personal como impulsar Builderall te vamos a dar embudos de venta y demás pues de una vez también puedes contactarme por mis redes sociales y demás te voy a dejar el link el link de afiliado te voy a dejar aquí en la descripción del video así que bueno ánimo esta es la oportunidad que tienes para cambiar tu vida para hacer crecer tu negocio la herramienta que estabas buscando bueno mejor dicho aquí hay mucho mucho por hacer que estén muy bien nos vemos en el próximo video dale me gusta compártelo porque mucha gente esta oportunidad le puede cambiar la vida mucha gente está orando por una oportunidad como esta así que estén muy bien nos vemos en el siguiente video cuídense mucho nos vemos en el próximo video